¿Y qué hemos? Ay, coño. Menos mal que lo he visto, tú. Lo he visto como por el rabillo del ojo, ¿sabes? En plan... Ya. Coño, una trucha así. Vaya, sorpresa que no la puedo coger, que tengo todas las mier... Lo que es de carbón siempre es bien. Ay, coño. Pero... No, 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 no. ¿Qué hacía un esqueleto de Wither ahí? No voy a poder recuperar las cosas ni de blasco. Voy a recuperar las cosas que tienen gas con un líder No, que se lo voy a mandar solo a Mayichis Que me viene a robar MSG No, que se lo voy a mandar